En realidad, nosotros hemos cobrado estos días, pero bueno, la cuestión de fondo no se logra resolver. O sea, el nuevo director de PAMI ha prometido el pago de una prestación mensual, pero tenemos una deuda muy importante de atrás que necesitamos que se resuelva, porque son medicamentos que la farmacia compró, que dispensó, que le entregó al afiliado y, por ejemplo, en la fracción que más atrás obtenemos es todo lo que corresponde a insulinas y tiras reactivas. Tenemos, recién hace poquitito, cobramos lo de diciembre de ese segmento, tenemos deuda desde enero y acá sí le pedimos no solo al PAMI, sino a la industria farmacéutica, porque, digamos, dentro del acuerdo PAMI-Industria también tiene una responsabilidad de emisión de notas de crédito y el segmento de insulinas y tiras reactivas no están cumpliendo la industria farmacéutica. Así que en los próximos días ya en todo el país se va a visibilizar este reclamo, porque lamentablemente los canales de diálogo existen, los reclamos existen, pero bueno, lo que no sale, y ustedes los medios tienen un rol muy importante, quizá no debería ser así, tendría que ser un poco todo más tranquilo, pero lamentablemente mucho tiempo reclamando esto, pasan los meses y la situación sigue compleja. Farmacias que no pueden dar la prestación, no porque no quieran, farmacéuticos con una angustia muy grande, porque no saben si van a poder cumplir con la droguería, se quedan sin crédito, porque si no le pagan a la droguería los 15 días, no le bajan los medicamentos, y eso implica, no para mí, implica que no tienen medicamentos para el paciente particular, para el que viene por ioma, para el que viene por OSDE, o sea, un sacrificio de mucho tiempo a pulmón del farmacéutico, como bien te dije recién, muchas son farmacias unipersonales en nuestra provincia, y se ven en una situación angustiante, porque ni que hablar de que tienen que pagar los impuestos, garantizar el pago a los empleados, mandar a sus hijos al colegio, entonces es como que detrás de una farmacia también hay un trabajador que no es un empresario en Provincia de Buenos Aires, es una farmacia donde existen familias detrás, algunas son más pequeñas, otras medianas, otras un poco más grandes, pero no estamos hablando de empresas donde se junta dinero y se ponen en fondos de inversión, no, estamos al día a día, y si una obra social de la envergadura de PAMI no cumple con sus obligaciones, tiene un impacto muy alto en la farmacia, porque en promedio, el 50% de las dispensas son para esa franja etaria que son los jubilados y pensionados, que bueno, que son los que necesitan más medicamentos. Yo creo que se puede resolver con decisión política, de decir, bueno, el gobierno nacional que arranca ahora nuevo, así como lo hizo con el campo, con los granos, con la minería que le ha sacado las retenciones, bueno, tomar la decisión de decir, bueno, tomamos este PAMI, hay que mejorarlo, porque eso lo ha dicho el doctor Carlos Regazzoni, desde la entidad nosotros vamos a ayudar para que sí sea, pero lo de atrás hay que pagarlo de alguna manera, y a corto plazo para poder dar oxígeno de vuelta a la farmacia y mantener un cronograma que sea previsible y estable. Y después ver de qué manera ir bajando las retenciones, porque nosotros hace muchos años que venimos haciendo un aporte en retenciones o en bonificaciones, que es muy alto, muy alto, y la mitad de la rentabilidad de la farmacia se va en ese aporte y en esa retención. Entonces estamos siempre al filo y es una actividad en la cual el farmacéutico necesita, y desde el colegio así lo hacemos, que tenga que pagar sus impuestos al día, no es un sector que funcione en negro, porque todo lo que se compra en una farmacia tiene que venir de un laboratorio habilitado, de una drogería habilitada para darle seguridad al paciente que ese medicamento es legítimo. Todo eso paga impuestos. Y en Provincia de Buenos Aires el impuesto a los ingresos brutos también es muy alto. Entonces, a diferencia de otras provincias, que tienen capaz que la mitad del impuesto. Entonces, en provincia se hace cuesta arriba. Impuestos altísimos, compromiso del farmacéutico, por supuesto con sus empleados, que viven de la farmacia y les tienen que pagar el salario, y no le pueden decir, mirá, el PAMI no me pagó, me debe de enero, entonces yo te pago el salario de enero, en la misma manera o en cuotas. La verdad, no hay trabajador que... Entonces, esa presión que tiene el farmacéutico y esa angustia, porque yo creo que es una angustia que ya viene desde el año pasado, y me parece que merece que las nuevas autoridades, digamos, den una resolución. Y con decisión política esto se resuelve. Por eso es que decimos y estamos convencidos que hay solución.